hola qué tal cómo les va bienvenidos estamos en la cancha del arenal para este partido aquí a través de doble cobolito canal el niño frente a jasmani pero coco y el niño para la pelota el oso junto a eduardo jasmani y con un agregado coco está dando dos manos precisamente el oso para que esa ventaja se de alza al coloque coco dos manos y así como lo vio pedro en el centro largo pone marcadores parcial 5 por 5 pedro al bate cortita de gordo el oso y ahí pasó pegada bien pegada en el arenal estamos acá disfrutando de lo mejor del ecuabole 5 por 5 el resultado 5-5 al bate guardo recibe coco con raqueta alza pedro y en el niño y paso paso no vale coco coco se le quedó la pelota con doble a coco es doble doble es doble doble hay reclamos todavía en este partido 5 por 6 adelante jasmani qué fue qué tal cómo le va al bate pedro eduardo el oso jasmani en medio saca pelota hemos venido acá a la cancha del arenal a disfrutar de este partido jasmani frente a el niño Ahora Yasmany En la red, alza Eduardo, corta El niño, Coco alza Y en esta Pelota, no la recibe Bien Eduardo Al bate Pedro 5 por 6 Eduardo El oso abajo Y pasa, pasa nomás Ahora No saca la mano De Coco porque está dando dos manos Ahí pasó la pelota Casi nos gabelan acá El oso hace la jugada Toma el bate Para ubicar Cortita Pedro Coco Y el niño Pegada y buena pegada al fondo Niño frente a Yasmany Eduardo El oso Pasa, pasa Ya no pasa Todavía el resultado Sigue 6 para Yasmany 5 para el niño Partido apretado Partido apretado acá en la cancha del Arenal Recibe Coco Alza Pedro Y al centro largo Entre los dos La pelota pasa Coco al bate De Eduardo Desde ahí El oso alza 6 por 5 Pasa Eduardo Pasa, pasa, pasa Sí, ahora Otra alzada más Alza, alza, alza Para poner Bien arriba Bien arriba Ahora Una más para Yasmany Para hacer el 7 Para hacer el 7 Para hacer el 7 7 ¡Él le salió! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, hermano! El niño frente a Yasmany Aquí en la cancha del Arenal Alza los ojos Yasmany Le pega Y le pega ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡7-5! ¡Bien, bien! Eduardo Eduardo al bate En la recepción Coco Con raqueta Pedro Alzando Viene el niño El niño, el niño, el niño, el niño El niño, el niño Y también le pega Le pega y nos pega también 5 por 7 el resultado Pedro Batiendo ¿Quiere debate? ¿Quiere debate? No, no Todavía no Ahí está Saludos para el don de Ranquero Alza el oso Bien alzada Ahora Desde ahí Pica, pica, pica Pasa para que Pedro Solo pase en la cabeza Ahora Se alza ¡Viene! Y el cambio Lo saca 7 para Yosman Y 5 para el niño Debate, no Se le fue larga A Eduardo Ahora Alza, alza, alza Bien Alza Se hace el punto o no Se hace el punto o no Cierra bien la mano del oso Una más Una más Salta bien Yasmany Salta bien Yasmany Bien 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 No aprovechó el niño Esas dos buenas alzadas Que le dieron Yasmany Definió como tenía que hacerlo 7 por 5 el resultado Boli dice El árbitro del partido Y estamos en el Arenal Donde todos los días Hay buenos partidos Ahora Pica el niño Salta bajita En el pecho No vale No vale No vale Desde el fondo Lo vemos a Pedro El bate Mala Dos mellizas Pero uno dentro Y el otro fuera Otra mala más 5 por 7 Eduardo El oso alza Y las dos manos Hay que cerrarse Con dos manos Es difícil Con Chuyo lo que sea Dice Coco Pero con las dos manos Difícil Al bate Coco Coco Pedro Ahí pasó Recién Ahí pasó Le dicen Poco a poco Regresando a Ecuador Y a las canchas De Machala Y aquí Buen bate El oso alza Bueno El oso hace la jugada Aunque la alzada Fue un poco desastrosa Pero bueno El árbitro dijo que sí Ahora ¡Pero el bate! Eduardo El oso El oso Alza 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 Y Pedro No ve la pelota Oso al bate 7-5 Coco Pedro Y el niño Metió la mano Por derecha Va la pelota 6-8 8-8 8-5 Como diría la gente Para las cámaras El oso Sacando bien La mano derecha Se alza Una bola Una bola Más Ahora Se perdió la oportunidad De marcar el noveno Yasmany 8-8 Va 8-8 5-8 Hay una gran diferencia 5-8 Pero diferente Al fin Alza Pasa 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 Ahora Ahí pasó Le dice Ahí pasó Recién ahí pasó Hace la jugada Hace la jugada El oso Y él mismo Al bate 8-5 Para batir así Cuidado El niño comienza a tomar racha Cuidado Una pelota Bien sacada Una pelota bien sacada Ahora Una alzada más Para Yesmane Muy bien Muy bien 9-5 el resultado Llamando y frente al niño Eduardo, el oso Llamani, Llamani, Llamani Ahora, ahora 6-9 6-9, 3 diferencias 6-9 Bate 6, recibe 9 Al bate Pedro Eduardo El oso firme Para quedarse en la red Se queda en la red Y marca el séptimo del partido A favor del niño Pon el 7 Del oso Ahí pasó la pelota 9-7 Al bate Eduardo Recibe Pedro Poco alzando A ver la pelota A ver la pelota Si Le pegó al niño El niño también Pide para que Ahora remata Le pide la gente La gente remata Bien el ser Cambio de parte del niño En partido de alto nivel El oso metido en estos compromisos Oso Junto a Eduardo Y Llamani El niño Coco Dando dos manos Y Pedro D&W Co-Boli Desde la cancha del Arenal Suscríbete Dale a la campanita Y disfruta de este contenido Por favor Por favor D&W Co-Boli Oso Sol bate Recibe Coco 6 son 10 10 10-7 10-7 6 son 10 Con el bate Del oso Bien Bien D&W Co-Boli 2 a 7 con el bate del oso ha complicado más 7 borrados va a batir pedro amarrado, amarrado, dos manos tiene que dar y es difícil reaccionar se acabó el primer 15 primer 15 lo gana Yasmany aquí en DW Cobol y Tuccanal arranca el segundo 15 con el bate de pedro el oso Yasmany cerota puesta es partido completo partido completo ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Medio! Alcha le piden 1 por 0 1 por 0 1 por 0 desde allá pasará, pasará el oso, solo pasa Pedro, alza Coco y ahora mal sacado de parte del guardo Coco al bate cambio 1 por 0 estamos en la cancha del Arenal disfrutando de este partido Jasmani frente a el niño 1 por 15 lo ganó Jasmani Pedro exigiendo vale 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 2 por 0 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 exigen a Eduardo Jasmani saca ahora bien una más el oso alzando bienvenido es mami se da la vuelta en la pelota y la pone pelota puesta altura altura para poder chequear también 1 por 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 De Yasmani, pero mejor las sacadas de Eduardo Ustedes las vieron Aquí en D.W. Poboli y tu canal Casi lo bajan al Chico Ahora Dos, tres Pedro y su guate exigiéndolo Casi lo bajan Segundo quince que se juega Aquí en la cancha del Arenal Y buen bate de Pedro Ahora, mira Yasmani Le pega, le pega y le pega Y le vuelve a pegar Tres por dos el resultado de los solbates Tres por dos el resultado de los solbates Tres por dos el resultado de los solbates Bate Pedro Mala Tres por dos Casi lo desbaratan Casi lo desbaratan Ahí pasó recién Dos por tres Tres por tres Tres por dos Tres por dos Ahí la saca Cuatro por dos Yasmani adelante Pedro Y el niño para atrás Eduardo no lo defiende bien Tres por dos El oso el bate El oso el bate Cuatro por dos Con una tarde y noche espectacular ¿No? Ven el reflejo de parte del cielo Machaleño Espectacular Acá en el Arenal Estamos acá en DwebCobol Y recuerda Suscríbete Dale a la campanita Suscribirte es gratuito Ya seguimos siendo más Me gustaría llegar a los 10.000 con ustedes Acompañarlos en cualquier parte del Ecuador del mundo Desde España, desde Inglaterra, desde Loja Desde Ambato, Sucundíos La gente en Guayaquil La gente en Cuenca En Gualaseo Y el Ecuaboli Aquí, a través de DW Ecuaboli, tu canal Compuesta de parte de 10.000 Mala pelota del Oso, 5 por 2 Hoy le han cambiado las parejas al niño Normalmente termina siendo chulla bola Y chala, hoy chala no está Le han dado a Coco, pero Coco está un poco lesionado También lo vemos como cogía Ahora, Pedro Fuertita de parte del niño El Oso Eduardo Y la pegada Por la lesión de Coco parece que van a dar medio Van a dar medio 5-2 5-2 5-2 5-2 Ganó el primer 15 Yasmany Vate Eduardo Ahora, Pedro Ahora sí, señores Dice Eduardo Dicen los mellizos Ayer fue otro día Ayer Jugando Con Otro derecho Finalizaron el partido Y hoy Tiene que terminar el partido Dice Finaliza el partido No importa si está lesionado o no Acá La situación es clara Deberá finalizar el partido Coco Pedro El niño Ahora Saque el camión, niño Estamos en el Arenal D.W. Goal y tu canal Buenos días, buenas noches Buenas tardes Un gusto saludar a todos En el planeta entero Pedro Luate Para pegar y para Rematar, pero Coco no va Coco no va Está lesionado Coco Está solo para finalizar El partido, pero todavía Da guerra el niño Por su calidad Física y por supuesto también su calidad En el color Ahora, le alza a Pedro Esa es la diferencia que le digo Van sumando puntos Y Asmani, pero 2-6 2-6 2-6 Ahora Ahora No vale Para atrás 2-6 Eduardo Seque el cambio Eduardo, que no deja caer un Una pelota Pelota que vuelve a caer En el sector del niño Y el sector de Pedro Y el sector de Pedro 6-2 6 por 2 Partido que tendrá fin Sí, señores Y no sé si es el nombre de Yesmania Aunque tiene que empatar el niño Para dar medio apoyo Nadie quiere coger nada Ahorita El oso Coco Pedro Y vuelve a mirar el poste Con ese Con el niño Con el sapo El sapo fue fruta aquí Ahora Ahora Buscando el punto de debate Pero no lo consigue Pedro A la raya Le guardo los cocos Pedro alzando Y el niño al coloque Y vuelve a poner cortita Y baila ahí sentada Pedro alza 7-2 7 por 2 El resultado Yasmany frente al niño 7-2 7-2 8-2 8-2 Segundo 15 Un poco más suave Sobre todo por La lesión de coco Pero Esto es Ecuagoli 9-2 9-2 Le han cambiado las parejas Al niño Y hoy La diferencia La marca precisamente Eduardo Y el oso también salió Mucho más que esas dos manos Que está dando poco Que Bien 9-2 9-2 9-2 Ahora Solito En el fondo La saca mal Pedro Eduardo El oso Yasmany En medio Yo no hasta que cae Y vuelve a caer Y vuelve a caer Y vuelve a caer En el medio No ayuda No saca No se mueve Un desánimo total Lo triste es Las apuestas Por la parte de afuera Le quieren vender ánimo Pero no puede Ahora Dispuesta de Eduardo 10-2 10-2 Dice que esta la considera Pone Dice la gente de afuera Todo lo que se escucha En el ecuabole Chuyah Borrada Dos Y Se acabó Se acabó El partido Ganó Yasmany Aquí en la cancha Del Arenal Buen partido De parte de Yasmany Se acabó El compromiso Partido Compromiso pactado Acá en la cancha Este fin de semana Y todo finiquitado Gracias a todos 2-15 Ganó Yasmany Contra el niño Pasen bien Felicidades Un gusto Chao